hola feliz día bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro canal salud y neotecnologías donde hoy aprenderemos a cómo solicitar y utilizar nuestra tarjeta neki una vez dentro de la aplicación nos desplazamos a la opción el almario si ahí tenemos la opción de tarjeta neki le damos clic y en la primera opción nos aparecerá para solicitar la tarjeta física y digital y en la segunda la digital solamente con sus respectivos precios una vez damos clic nos aparecerá un diálogo de todas las características que conlleva adquirir este nuevo producto y sus términos le damos clic en listo y posterior a esto nos aparecerá un diálogo para colocar las características de la dirección donde queremos que nos envíen la tarjeta le damos clic en pagar el respectivo precio que aparecerá allí con siete días hábiles para nuestra entrega vale la pena destacar que mi tarjeta llegó a los cuatro días después de este proceso nos aparece bien entonces un diálogo con todos los términos y condiciones que también será enviado a nuestro correo electrónico que tenemos vinculado a la aplicación le damos clic en aceptar los términos y condiciones y posteriormente colocamos nuestra clave para confirmar recuerda que si todavía no estás suscrito y esta información te ha servido de mucha utilidad te invito a suscribirte para que este canal crezca cada vez mucho más posterior aparecerán cuatro colores para elegir de nuestra tarjeta neki digital esto no tiene nada que ver con la tarjeta física que nos llegará siguiendo con este proceso damos clic en movimientos donde aparecerá algo curioso aquí está el pago reportado de la comisión de neki sobre el iva y mi tarjeta tanto en el celu como en mi billetera y posterior a esto que pague neki me devuelve un cashback de la emisión eso quiere decir que mi tarjeta neki física y digital me salió a cero pesos que esperas anímate ya a tener la tuya vale la pena destacar que para retirar dinero vamos a seguir utilizando nuestro teléfono celular ha culminado nuestra espera una vez abierto este empaque nos aparecerá un sobre como este en la parte delantera y en la parte tasera nos dirá tu tarjeta neki ya está aquí abrimos este sobre y nos aparecerá todas las instrucciones para poderlo activar junto con las pegastinas que podemos adornar nuestra tarjeta neki en esta parte aparecerá seis códigos de activación para activar y rastrear nuestra tarjeta dentro de la aplicación abrimos la aplicación de neki como lo hacemos comúnmente y esperamos insertamos nuestro código de bienvenida y le damos clic en tarjeta neki para hacer la activación mediante este código insertamos nuestro código de seis dígitos siguiente de nuestra clave de acceso para confirmar que estamos siendo nosotros el que recibió y activó la tarjeta se ejecuta todo este proceso nos aparecerá un mensaje de activación recuerda que no necesitas adicionar dinero a tu tarjeta ya que la aplicación predeterminadamente lo descuenta el disponible pero lo puedes cambiar cuando tú lo desees y que tampoco necesitaremos adicionar nuestra clave en datafonos cuando nuestra compra sea inferior a 100 mil pesos hasta luego y gracias por llegar hasta aquí